To my heartbeats Padre ¿Qué pasó, hija? Ay, padre, tengo que confesarle un pecado muy grave Pero contame, ¿qué pasó? Ay, estoy enamorada, padre Ay, hija, eso no es grave Ni mucho menos un pecado Eso es algo hermoso Pero estoy enamorada de usted, padre Ah, bueno, ahí ya se complica la cosa Ay, padre, ¿usted cree que me salve? Hoy te salvas porque tengo dos misas, pero ¿por qué no venís mañana? Juancito Diga, profe ¿Cuál es la diferencia entre Roma y París? Ah, qué fácil Roma tiene al Coliseo Romano ¿Y París? La Torre Eiffel Muy bien Jorgito, vos ¿Cuál es la diferencia entre Brasil y Argentina? Ah, qué ¿En que Brasil tiene al Cristo Redentor? Sí, ¿y Argentina? Al Obelisco Muy bien No sé yo, tengo una ¿Qué querés? ¿Usted sabe cuál es la diferencia entre el Perú y un anciano de 83 años? ¿Cuál? En que el Perú tiene las ruinas del Machu Picchu ¿Y el anciano? El Picchu del Machu en ruinas Las mamis de hoy, levantándonos Mi amor Levántate cielo Te va a dejar el bus Ay gordo, creo que alguien se enfermó Apenas las mamis de antes, levantándonos Mami ¿Qué pasó? Mañana me tengo que levantar a las 5 Ok A las 5 ¿Mami? A las 5 Sí, a las 5 Las 4 de la mañana Las 6 y media ¿Cómo que las 6 y media? Gordo ¿Qué? ¿Qué pasó? Ay gordo, me duele mucho la cabeza Ay gorda Son las 3 de la mañana A dormir No gordo, no, no Es que me estalla la cabeza Por favor, llama al médico Mi mujer que está con un dolor de cabeza intenso Dale, lo espero doc Eh, ¿dónde es? En esa habitación doctor Permiso, eh Sí, adelante Disculpame ¿No tendrá martillo y clavos? Sí, sí tengo Tome Listo Gracias Disculpame ¿Qué pasa doctor? ¿Tor taladro? ¿Tendrás? ¿Un taladro? Sí, sí tengo Tome Listo Gracias Perdóname ¿Qué está pasando? Una sierra eléctrica ¿Cómo es una sierra eléctrica? ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? ¿Qué le estás haciendo mi mujer? Nada, todavía no puedo abrir el maletín Ay la Buenas, vengo a que me resuelva el problema del habla y los ticner Los ticna Los ticner Nerviosos Tranquilo, adelante ¿Cómo anda su vida sexual? ¡Uuuh! ¡Ja, ja! Muy, muy bien Con mi mujer, 34 veces por semana Muy bien Con la secretaria, 28 veces por semana Con mi amante, 14 veces por semana Y con la vecina, 7 veces por semana Porque la veo poco Le hacía esta pregunta porque en su historial clínico me figura que usted tiene 3 testículos ¿Y qué hay que hacer? Yo le recomendaría estirparle un testículo y después de eso usted queda sano y salve Es increíble lo que acaba de hacer, no tengo más ticnerbiosos, hablo bien No sabe cuánto le agradezco, doctor Doctor, basta Mi mujer se separó de mí, mi mujer se separó de mí, mi amante anda con otro, mi secretaria renunció al trabajo y mi vecina se mudó de barrio Ya mismo me colocas el esticulo ¿Y a mí no? ¿Qué? ¿Qué me importa? Ya no te coloco nada ¿Buenas? ¿Buenas? Sí, ya sé ¿Alzheimer, no? Sí ¿200 pesos, señora? Tomé ¿Hasta luego? Sí, ya sé ¿Alzheimer, señora? Sí ¿400 pesos? Muchas gracias, hasta luego Gracias Hoy viene nuevo, hoy viene nuevo, hoy viene nuevo Sí, ya sé ¿Alzheimer? Sí ¿1200 pesos, señora? ¿Cómo? ¿No era más barato? ¿Y usted qué sabe si no se acuerda de una vieja bruja? ¿Cómo dijo? Yo no dije nada, señora Ah Gracias Gracias a usted Perdóname, Adolfito Sí, jefe Estoy con ganas de ir al campo A mi raíz, es al lugar donde yo me crié ¿No me querés acompañar? Encantado, jefe Ah, mira, ahí mismo Ay, me agarró una nostalgia Ahí mismo hice mi primer asado No, qué lindo ¿Y? ¿Le salió rico? No, los invitados hacían cola para putear Se me quemó todo Igual, era la primera vez que hacían un asado Bueno, patrón, está bien Ay, mira, mira En estas tierras yo cabalgué por primera vez El lindo mable tomé Y lo cabalgué Qué lindo ¿Y? ¿Le fue bien? No, me tiró la zanja el caballo ese Pero bueno, era la primera vez que cabalgaba No, no, lo entiendo, lo entiendo Ay, mira ese árbol En ese mismo lugar yo hice el amor por primera vez Bien, patrón Bien ¿Y? ¿Ahí no pasó nada? No Después de tres horas de estar con ella ahí juntitos Miré hacia arriba Y estaba su madre observando ¿Y qué le dijo la madre? Es lo que había Sí, decime Que si vos me podés prestar cinco mil pesos, amigo Parece que se está intercortando ahora Pará, a ver, decime Si vos me podés prestar cinco mil pesos No te escucho bien, parece que se está cortando Si vos me podés prestar Pasa que lo estás escuchando, Rubén ¿Vos lo escuchás? Sí ¿Prestale vos? ¿Director? Otra vez Los de quinto seguro Ellos mismos Ya me imaginaba No se preocupen Yo lo arreglo Bueno, silencio Les voy a encontrar un problema a ver si son tan astutos ¿Eh? Y el que me lo resuelva Va a salvar a todo su curso de ponerle un uno en todas sus materias ¿Sí? Bien, anoten que no repito En este momento un avión se encuentra saliendo del aeropuerto de Amsterdam En su carreteo inicial agarra una velocidad de 400 kilómetros por hora Pero su velocidad crucero se da de 520 kilómetros por hora El avión cuenta con 280 asientos Dentro de los cuales 17 están vacíos En uno de los asientos hay un bolso Ese bolso pesa aproximadamente 5 kilogramos Uno de los baños está vacío Yo tengo una prima Elena que vive en Italia ¿Cuántos años tengo yo? ¿Cuántos años tengo? ¿Cuántos años tengo? ¿Cuarenta y cuatro? ¿Cómo sabías que tenía cuarenta y cuatro años? Porque tengo un primo que tiene veintidós y es medio idiota ¡Joder! ¡Mami! ¡Me saqué el 10 en la escuela! ¡Ay, ¿en serio, mi amor? Sí, tres en lengua, dos en matemáticas, cuatro en geografía y uno en inglés ¿Qué miras? Nada, nada Permiso Adelante Es una prueba muy fácil para ver si te quedas con el trabajo Sí Yo te voy a enseñar una foto de un asesino Y vos me vas a decir ¿Con qué características vos lo empezarías a buscar? ¿Dale? Ah, pero es un juego de niños A ver, cinco segundos, ¿eh? Una, dos, tres, cuatro, cinco ¡Listo! ¡Fácil! El trabajo es el mío Muy bien, muy bien ¡Tiene un solo ojo! No, pero la foto es de perfil, maestro ¡Retírese! ¡Por Dios! ¡El siguiente! ¿Con qué características vos empezarías a buscarlo? Una, dos, tres, cuatro, cinco ¡Dale! ¡Lo más fácil del mundo! Vale Tiene una sola oreja La foto es de perfil, hermano ¿No escuchaste a tu compañero que le dije lo mismo? ¡Retírate! ¡El siguiente! Guarda con lo que me vas a decir, ¿eh? Sí, sí ¿Por qué características empezarías a buscarlo? ¿Cuál? ¡Usa lentes de contacto! ¿Tenía lentes de contacto? Espérame un ratito ¿Usa lentes de contacto? ¿No le dije yo? Amigo, usted está perfecto ¡Queda contratado! ¿Cómo supo que usaba lentes de contacto? ¡Tiene un sordo ojo! ¡Una sorda! ¡Deja! ¿Dónde se va a contratar los anteojos? ¡En los huevos! ¡No! Gordo ¿Verdad? ¿Viste que ya te dije que tenía un mes de atraso? Sí Bueno Vengo del doctor y aparentemente estoy embarazado ¡Ay, mi amor! ¡Aló! Señora, le hablamos de la compañía eléctrica para avisarle que tiene un mes de atraso ¿Quién es? ¿Y usted cómo sabe que tengo un mes de atraso? Señora, acá sabemos todo ¿Qué? Las compañías eléctricas saben de mi mes de atraso A ver, pásamelo ¡Aló! ¿Cómo sabe usted el atraso de mi señora? Porque figuran en los registros de la computadora, señor Ah ¿Y qué pasa? Nada, que tiene que pagar ¿Pagar? Yo no te voy a pagar nada ¿Qué pasa si no te pago? Bueno, se la vamos a tener que cortar ¿Cómo que me la vas a cortar? ¿Qué hace, mi señora, si me la cortas? No sé, que se arregle con una vela ¿Cómo que se arregle con una vela? No sé, que se arregle con una vela